Música Inspirado en Gaby, vamos a hacerles un juguito que es un acelerador de pérdida de peso, con este jugo pues van a acelerar la pérdida, no es que el jugo es todo, no que se lo van a tomar y es mágico, eso saquense lo de la cabeza, es parte fundamental, pero de ahí viene la alimentación, el ejercicio y todos los demás. Poco a poco. Poco a poco. Entonces tenemos dos pepinos, que son los ingredientes, así que tome, tome a punto de ir, dos pepinos, dos tomates y trocitos de piña. ¿Por qué no pongo la cantidad de la piña? Porque son, la piña si realmente es al gusto, puedes coger tres rodajas, dos rodajas, en todo caso acá tenemos tres rodajas muy finitas, ¿no? Y la tabla de picar. ¿Cuáles son las pepilladas del pepino, del tomate y de la piña que usted las mezcla? Son diuréticas, son diuréticos, aparte son antioxidantes, altos en vitamina C. Y esa es la mezcla perfecta, la vitamina C, los antioxidantes que nos ayudan a perder peso. ¿A qué hora del día se puede tomar esto? Este jugo sí lo pueden tomar antes de cada comida. Este jugo no tiene un... ¿Porcentaje? Pero eso sí es durante una semana. Ah, ya, una semana. Solo una semana. Ok. No abusen que porque les fue bien van a... Ni porque les gusta. Ni porque les gusta van a tomar dos semanas, tres semanas seguidas. No. Porque todo en exceso, así sea bueno. Es malo. Muchos se han de preguntar si el pepino tiene su semilla y tiene su cáscara. Ok. No vamos a eliminarla para nada. Luego la vamos a licuar, no se va a sentir porque eso sí tienen que licuarla 100%. Si tiene un extractor a la mano, mejor. Sí tenemos acá, pero quiero hacerlo en licuadora para que todos tienen licuadora en casa. Donde hacemos ahí el preparadito para el seco. ¡Ay, qué rico! ¿Quieren saber si toda esta cantidad que es para una sola persona? Pues sí. ¿Una sola persona? Sí. La primera toma sí va a ser todo esto para una sola persona porque al mismo tiempo que nos ayuda a perder peso, nos desintoxica el organismo. O sea, esto solo va a tomar una persona. Solo una persona. Pero vas a tomar tú, ¿por qué? Pero en este caso no, te lo vas a tomar tú, Gana. Yo, yo, yo. Que estás en el proceso. Tenemos otras preguntas mientras tanto. A ver, ¿uno qué? Si puede eso llevar miel. No. Nada de miel. No, los ingredientes siempre que ustedes dan mis recetas es lo que ven, ni le agregan ni le quitan. Ok. No, no, o sea, realmente no es tratar de imaginarse que porque es bueno lo puedo meter a la licuadora. No. Ok. Por algo es la combinación de cada, de cada complemento, de cada ingrediente y las cantidades, las cantidades son importantes. Yo ahora estoy dejando parte afuera porque, por tiempo. Ya. Y porque el cuchillo no me está ayudando. Ay, sí, tengo que comprarme cuchillas nuevas. ¿Triglicéridos altos sirve este batido? Sirve. Sirve, ya. Marta Parrales, ¿qué alimentos debo comer para ayudar a bajar el abdomen y los ejercicios que debo hacer? Eso vamos a hablar de los ejercicios después. ¿Qué alimentos para la parte abdominal son fundamentales? Los verdes, como siempre yo digo, lo que es el brócoli, la espinaca, el espárrago, o sea, es importantísimo. Todo lo que es verde. No, esos tres verdes ayudan muchísimo a la pérdida de grasa abdominal. Ya, perfecto. Y no comer frutas en la noche. Frutas. No, frutas en la noche. Siempre las tomen, no coma fruta en la noche. No estoy satanizando la fruta. No, porque yo, pues, como pueden ver, hago tres vasos de agua. Una. Tres vasos de agua. Entonces, no fruta en la noche porque igual se convierte en azúcar. Yo sé que es la azúcar buena que nuestro cuerpo necesita. Pero siempre mejor en la mañana. Pero si la quiere comer, coma en la mañana, coma en la media mañana, por último, hasta en la hora del almuerzo y no más. Se ve que es para como... Pero esto es como para ya no almorzar en todo el día. No, es que por eso te estoy diciendo, esta tú la vas a tomar antes de cada comida. Antes de las tres comidas principales. Y ya estamos satisfechos también. No, no vas a estar satisfecho, pero te va a ayudar a que a la hora de comer, pues, vayas eliminando lo que es esa grasa. ¿Por qué? Porque es diurético. ¿Ya? No fue todo el cielo. Se libera. No. ¿Con café y todo? Ya. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, por eso, para que estuviése moviendo. Lo vamos a repetir mientras te está licuando la receta. Recuerden, son dos pepinos, dos tomates y piñas, pedacitos de piña. Tres vasos de agua y hielo, porque así no les va a rodar. Si hay que servir, pasar por el sedazo. Yo en lo personal no lo hago, por eso utilizo extractor. Pero si no les gusta sentir el brumo, el brumocito ese, pues, ciérnalo. Yo prefiero quedarme con las propiedades de la cáscara, pues, de estos vegetales. Ahí está ahí el hielo. El hielo es el gusto. ¿Qué pasa si uno ya ha comido? Ya no lo toma. Por eso es que vamos a hacer un proceso con el jugo. Este jugo solo es para una semana. Lo vas a tomar una semana y en esa semana vas a ver millón resultados. Eso sí, póngale la firma, porque si le digo es porque si es. Desde mañana comienzo. Ya, ahí está. Y acá. Ok. Dale, Polita. Dale, Poli. Acá. A mí me enseñaron qué es el hielo. Hola, aquí. Ah, aquí me enseñó. La dueña de esta licuadora. Y, por ejemplo, yo le puedo poner ahí una stevia, si es que me gusta. Sí, le puedo poner una stevia, por supuesto que sí. Una stevia le puedo poner al vaso. Como les decía, al que no le gusta sentir los brumitos, lo puede decir. Yo prefiero, yo prefiero tomármelo así porque realmente está la cáscara. Por eso la dejé, ¿no? Por la dicha de tener en casa. ¿Cuándo es ideal tomarse esto? Hay que hacer cada comida. El sabor no es malo, es sin dulce. Si quieren tener más dulcitos pueden comprar la piña que es bien amarillita. Y van a tener dulce natural. No, 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 con azúcar. Mira, vamos a poner esto directamente en la licuadora para evitarnos el... Licuadora. Ay, ya, qué susto. ¿Tenemos licuadora? Ya está lavadita. Ya está lavadita. Qué susto porque te toca lavadita. Sí, dije, Dios mío. Aquí está. Soy lo máximo de mi personal de cocina, ya. Sí, la verdad que sí. Ahí, ¿qué hay? ¿Una taza de...? No, aquí tenemos un cuarto de taza. Un cuarto de taza. Un cuarto de taza. Estas chucharetas están matanzísimas. Las medidas son importantísimas. No voy a medir esto con una taza o imaginármelo. Las medidas son importantes si tú estás queriendo tener una pérdida de peso, sobre todo si quieres perder grasa localizada. El jugo te ayuda. Este tipo de waffle también te va a ayudar. Ya. Entonces aquí ponemos un cuartito. Un cuarto de taza. Vamos a poner un huevo entero. Un huevito entero. Esto es para hacer waffles. Lo puedes comer en la mañana, en la merienda AM, merienda PM, que no sé qué es merienda AM, y en la cena. Media mañana, media tarde. La AM es... Ya, perfecto. Bueno, yo también tengo acá mis súper cucharitas. Ya. ¿Qué quiere primero? ¿La chía? Vamos a poner... Tenemos chía y linaza. O sea, una de las dos pueden poner... ¿Cuál quieres probarlo? El de linaza. Bueno, vamos a poner la linaza. ¿Cuáles son los beneficios de la linaza? Tienes alto en omega, fibra. Ahí estamos. Pero tiene que ser el ras. Yo la verdad que ya los uso al ojo. Claro. Sino que les traje para que sepan que la cuchara es importante. Esta es la esencia de vainilla. Es un churrito de esencia de vainilla. Bueno, no lo voy a poner el ojo, pero el churrito de esencia de vainilla hace esto. Ok. Poquito. Entonces, estas cucharitas no son caras. Esta que está aquí valió un dólar cincuenta. Las que tú tienes allá valieron cinco dólares. ¿Las todas? Y son súper, súper útiles en casa. ¿En dónde, en dónde, profe? En el Super Maxi. Ok. Y le vamos a poner un churrito de leche de almendra. Si no tienes leche de almendra, no se preocupe, póngale un churrito de agua. Ok. Un churrito. Nada más. Esto es al gusto. Si quieres que salga más suave, menos suave. ¿Qué le estoy poniendo ahora yo a mis waffles? Le estoy poniendo una cucharada de aceite de coco porque quedan más esponjosos. O a veces le pongo un scoop de proteína. ¿No? La banana no se la voy a licuar porque quiero que se derriten en la wafflera. A ver, vamos a licuar esto, Gaby. Ya. Tremendo licuador. Así enorme. El porte de Carlos Luis. Sí. No me cargas un Instagram. ¡Digo la alegría de la casa! El Instagram de la profe no me carga. A mí tampoco me carga aquí. Mira, algo pasa con el internet. ¿No tienen un plan bueno de internet? ¿El celular? No, no hay señal en esta casa. Tenemos el mismo plan. Sí, no hay... No, en esta casa no hay mucha señal. El mismo personal. Así es. Perdón, perdón. Es verdad. Bueno, hay una persona que nos preguntaba que cuánto es lo recomendable bajar por mes. Porque dice que a veces bajar mucho no es tan saludable. Sí, he escuchado muchas veces eso. Pero depende cómo los bajes. Por ejemplo, si tú vienes a mí en el rato de desintoxicación, en tres días yo te puedo bajar hasta 12 libras. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el colon está sucio. Ya, entonces en el momento que yo desintoxico lo que es el cuerpo... Hay que limpiar el colon. Hablando de colon, se me fue Byron. Ya llegó la persona que yo sé que querían ver que ha bajado como 200 libras. Ya mismo lo vemos. Ya, la abogada dice el arroz con pollo. Primero hay que bajar, hay que limpiar el colon y ahí hay que usar mucha fibra. Hay que limpiar el colon. Ya está licuado. Entonces, para evitar... Ya, yo traje mi... Vamos por acá. Sí, síganme, síganme. Gaby tiene su guaflera, pero yo traje la mía que es la que conozco. Ya. Y le conozco las mañas. Si usted no tiene una guaflera en casa, coja un sarténcito de teflón y lo hace así en forma de las tortillitas de harina. Que uno hacía cuando era chiquito y le ponía la harina, ponía el huevito y ponía sal y agua y salían las torrejitas. Entonces, no hay ningún problema. Vamos aquí a esperar a que se caliente un poquito. Mira, y aparte ahorita que le voy a poli, me acuerdo de azúcar, stevia. Ok. ¿Dónde tenemos este? Tengo líquida. No importa. Ya. ¿Cuáles son los mitos más comunes y los mitos equivocados más comunes? Bueno, uno de esos es el que dejar de comer para bajar de peso. El otro, el de los diuréticos. Yo tengo uno que según yo es así. Cuando uno está enferma de la regla, si uno se cuida en esos días, ¿baja más rápido de peso? No. ¿Qué te he dicho eso? Según yo ahora sí. ¿Otra pregunta? Berito Segovia Cervantes. Hola Zayda. Yo soy delgada y bien curvilínea. No quiero bajar de peso, solo quiero bajar la barriga y definir. Gracias. A ver, ese milagro no existe al 100%. Así es. O sea, tampoco soy Dios, soy Zayda. Ya, Berito, si tú, ahí lo que tienes que bajar la barriga es con la alimentación, con ejercicio, con ejercicio, no lo vas a bajar. Aquí no salió menos porciones, el licuador me estafó. Entonces, Berito, prueba Gaby, esto está rico. Así, así como sales, está rico. Si eres bien curvilínea y lo que tienes es grasa acumulada en la parte abdominal, pues incrementa más verdes, más vegetales, no comas frutas en la noche, empieza a ejercitarte, no solo localizado. Y también, ¿sabes cuál es otro de los mitos hablando de esto? De que crees que entre más abdominales hago, más rápido va a tener cuadritos. Y los cuadritos se hacen en la cocina. Así es. A ver, ya. Los cuadritos se hacen en la cocina. Vamos a sacar. Ahí tiene eso. Y el ejercicio es fundamental. Ok. Las bebidas alcohólicas. Esas sí son tremendo enemigos a la hora de querer quemar grasa abdominal y definir lo que es la parte del músculo. Solo cinco minutos y ya está. Aquí ya lo tenemos. Yo creo que ya están. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? Sí. Vamos a dejarlo un poquito más porque se lo coman los niños y sepan. Uno para poli y otro para valer. Y estos pueden ir con algo de sal o algo de... ¿Para sal? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. A ver, ¿qué creen que son de mentiras mis waffles siempre? No, son de mentiras mis waffles son reales. Lo que ven en la foto eso es. ¿Qué ves que sí? Ok. Ya no son ni comprados sino que son hechos. Entonces le vamos a poner la banana encima. Yo como mucho lo que es la jalea de caramelo sin azúcar. Miel. Y miel también sin azúcar. Tengo miel, ¿quieres? Sí. Tengo mantequilla de maní también. También, vamos a hacer un experimento. No tenemos un sartén porque cuando a veces uno se cansa del dulce, yo como mucho dulce, pero este tipo de dulce. Bueno, está bien. A ver, un cuchillo. Acá. Lo bueno de esto, de los waffles que le puedes poner todo a la hora de desayunar. Le tienes que quitar la mitad a la hora de que sea una merienda M y le tienes que quitar todo si quieres que sea la merienda PM. Miren lo que me trae Poli para que le ponga. Bueno, yo como la misma pero sin azúcar. Ah, y ve, es bueno saberlo. Pero sin azúcar, libre de azúcar, libre de todo. Pero lo comen para las niñas y las chocan las dos, son terribles. La Vale es dulcera, ¿no? Sí, pero ya aprendió. Ella se sabe hacer todos estos waffles, todas estas comidas. ¿Seguro Vale? ¿Aprendiste? Los hace en la noche y se los lleva de lunch. Ah, mira Poli, ¿para qué los hagas tú? Sí. ¿Qué le pueden poner para la noche? Para que sea alto en proteína, un huevito frito sin aceite. ¡Qué rico! No, o sea, no necesitan usar aceite, calientan el sartén bastante, ponen el huevito, lo tapan y ya está frito. No necesitan poner aceite en cualquier tipo de sartén. Ok. Entonces, aquí vamos a tener los waffles. Si no tienen bueno la wafflera, los hacen en forma de pancake. Yo además la utilizo por vagancia. ¿Quieren una cucharita? Sí. Sí. Si tienen mantequilla de maní, buenísimo. O le ponen nuez. Si ya le van a poner nuez, no, le pongan mantequilla de maní. Debe de tener, estos waffles tienen todos, todos los macronutrientes completos. Es una comida completa, no es solo un dulce. Ok, tenemos otra preguntita. Me gusta mucho el dulce. ¿Cuál puedo comer? Aquí está. Esto. Y son riquísimos. Sí. Y son buenísimos. O sea, realmente no, o sea, no son unos waffles. Si tú los comes vas a decir, ah, es que son de dieta. No, la miel utilizan en el desayuno nomás. Ok. Si estás en pérdida de peso. ¿Puede ser un queso crema, un queso crema light acá y el huevito encima? No, porque ya le estamos poniendo lácteos y la gente lo que no quiere, lo que la gente, todos quieren cuadritos en la barriga y si usted quiere cuadritos en la barriga, entonces tenemos que suspender los lácteos. Los lácteos y el azúcar en la noche son enemigos para los rollitos de la espalda. ¿Ven la leche de almendras? No, la leche de almendras no. Porque eso viene de... Claro, es que no, no, no es un lácteo. Ok. Ya, no tienes nuez. Eh, nuez, tengo almendras. Almendras. Para que sea completo. Hoy día fue súper, estoy estockeada. A ver, ¿a dónde está la almendra? Y para que vean que esto es... Ah, no, nueve. A ver, esta comida de dieta no la vamos a probar nosotros, sino que la van a probar niñas. Y los niños nunca mienten. Van a ser cara fea. Van a ser cara fea, si está mala. Estoy segura que no la quieren con nuez las niñas. No. Yo sé. Tengo cinco hijos en casa. ¿Tú? Sin nuez. Ella sí come nuez. Aquí están las nueces. Ah, bueno, sí, mamá también. Ya, prueba, prueba, prueba. Vamos. ¿Quieren más nueces? Sí. No, es nomás, las nueces las vamos a picar chiquititas para que pueda digerir. Porque si usted las pone grandes, de verdad que no las van a comer. Hay que saber engañar al estómago. ¿Quieres, muñeca? A ver. Hey, DJ, póngame la música. Ok. Miren, esto es una delicia. Esto es para combatir la grasa. Todas las comidas que ustedes ven en mis redes sociales, que me pueden seguir en arroba saida molina de noriega, o en mi fanpage también, que es saida molina deportes. Ahí, bueno, no siempre subo todas las recetas. Aquí Gaby me está cogiendo de regateo. Mi verdad, mi sueño hecho realidad. A ver, coman, 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 coman. Y según la cara. Y este sí. Prueben y de ahí nos vamos a la sala. A esta cámara. Polita. Los niños no mienten. Poli, poco a poco, hijita. Poli, ¿por qué comes así? Porque está rico, dile. Porque están ricos. ¿Son de dieta? ¿Sentiste que son de dieta? Toma, hijita mía. Ella no ha sentido que son de dieta para nada. Yo estoy segura. ¿Te gusta, Poli? Pero ahora quiero que lo coma Gaby también. Porque Gaby sí lo puede comer en la noche, aunque está en su proceso de dieta. Porque ella quema las calorías. Un poquito ya. De eso la mitad. De ahí nos deja. Ese, ese. De ahí nos deja. Ahí, dale. Ya. Aquí seguimos compartiendo para las dos. Acá. Bueno, con eso ya nos vamos a la sala. Vamos a la sala, salimos a la cocina. No, con eso ya nos vamos a la sala.